Una chica especial en un mundo muy nomás Hoy ni yo serás, hey mona Claro es pretender que no hay nada que temer Hoy ni yo serás, hey mona A espantar, correrás No podrás, nunca escapar Vuestra casa triste ya, vente todo, no te hay que dejar Un vampiro verás y un empujo te harás Una chica especial en un mundo muy sensacional Hola la vampira Una chica especial en un mundo muy sensacional Hola la vampira